El secretario del Ayuntamiento de León, Martín Ortiz, confió que con la operación del proyecto Escudo, los índices delictivos del municipio se reduzcan y se logren más detenciones. Ayer en entrevista, el funcionario municipal señaló que se espera que en abril comience a funcionar el proyecto al cual el Estado destinó 2.700 millones de pesos y señaló que los resultados deberán verse reflejados a corto plazo. Esto fue lo que dijo en entrevista Martín Ortiz. Tiene que reflejarse en la disminución de los índices delictivos, en la captura de mayores delincuentes, en la recuperación de más autos, en el reporte de rollo, en diferentes ámbitos podremos medir la eficacia de estas medidas. En León, con la implementación del programa estatal, serán instalados 125 puntos de videovigilancia, 5 arcos carreteros con lectores de placas y 4.000 botones de pánico esparcidos en toda la ciudad. De manera paralela, el municipio instalará con recurso propio otras 30 cámaras de seguridad, cuyo costo ronda los 250.000 pesos. Fernando Velásquez, Zona Franca.